Pero lo que queremos hacer con el tema de la sana distancia, entonces que las empresas puedan hacer sus revisiones, pero de manera segura, no rompiendo ningún protocolo de salud, sino todo lo contrario, observando los protocolos de salud, aún revisando también el tema de las unidades del transporte público.